Hicimos un relevamiento junto con la Secretaría de Bienestar y los chicos de la FUR y encontramos que tenemos hoy, sabemos qué cantidad de enfermedad celíaca hay dentro del campo de la universidad. Entonces a partir de ahí, los llamamos para que formamos una lista, digamos, para que todos los días ellos vengan a retirar el menú. De acuerdo a los días que cursan, y ellos vienen y se anotan una lista y dicen, bueno, mira, yo vengo a cursar lunes, miércoles y viernes, bueno, le tenemos la vianda, porque en realidad no cocinamos acá, o sea, las viandas las traemos de afuera. Ustedes saben que nosotros tenemos una sola cocina donde se cocina todo tipo de menú, que es con harinas, generalmente entonces no podemos, bajo ningún punto de vista, cocinar junto para celíaco porque habría una contaminación cruzada. Entonces, bueno, de acuerdo a los chicos que se han venido a anotar, en las viandas que traemos. ¿Cuántas personas se han registrado? Se registran, en realidad, lo que tenemos es 43 personas. Pero que se han venido a anotar para recibir la vianda, solamente hay 10 por ahora. ¿Y cuál es el costo final de la vianda? No, para los chicos pagan igual que si tuviese un menú común. O sea, lo que tienen que hacer ellos es venir a anotarse, después, por la barra esta de minutas, retiran el menú y pagan 10 pesos, que es lo que se le cobra el menú común a los estudiantes. Y para los docentes y no docentes, 30 pesos como se le cobra el otro menú. ¡Gracias!